El alcalde de San José, Diego Miranda, ordenó este jueves que darse el aval por parte de la Contraloría General de la República para el aumento salarial a su puesto. Este se congele. Miranda indicó que este acuerdo habría surgido de una resolución de la Dirección de Talento Humano de la Municipalidad tras una interpretación de este órgano de la Ley 9635 sobre fortalecimiento de las finanzas públicas y no por un pedido suyo, un acuerdo del Consejo Municipal. Miranda insistió en que va a mantener su palabra y no traicionará la confianza de los josefinos que lo llevaron a ese cargo. Quiero hacerle la aclaración a la gente que ni yo ni el Consejo Municipal hemos tomado la decisión de hacer ningún aumento salarial. Es una directriz que genera una recalificación del salario a través de la interpretación de la Dirección de Talento Humano de la Municipalidad de San José. De acuerdo a la Ley 9635 que establece el tope de lo que tienen que ser los salarios de un funcionario público. Le aclaro a la gente de manera contundente que la respuesta que nos dé la Contraloría General de la República la vamos a acatar al pie de la letra y que estoy generando una instrucción para que ese aumento salarial, si fuese el caso, se congele y que no se dé de ninguna manera. Gracias. Gracias.